Hola, soy Juan Carlos Hernández, consultor de formación en NUNSIS. Flow es una aplicación de Office 365 que permite automatizar tareas o procesos empresariales tanto con aplicaciones internas de Microsoft como con aplicaciones externas. Es una herramienta de BMP que tiene mucho recorrido y vamos a poder automatizar cantidad de cosas. Va a mejorar nuestra productividad tanto individual como empresarial. Flow es similar a una aplicación que ya existe que se llama IFTTT y en el webinar vamos a ver un par de ejemplos de casos reales. Uno va a ser para registrar los gastos de desplazamiento y pulsando simplemente con un botón en el móvil nos va a registrar nuestra ubicación en un archivo Excel. Y el otro ejemplo va a ser usando el RP de Navision. Os esperamos en el próximo webinar.